Mis hermosos arcángeles que hay en estos momentos para los león, qué energías de protección hay para los león en estos momentos, y la oración también, vamos a ver también qué energías estáis viviendo, vamos a ver, con estos maravillosos ángeles de luz también, en estos momentos, que también a veces pues os pueden mandar ese mensaje que necesitáis en estos momentos, bueno, qué energías estáis viviendo Leo, a menudo os sentís pues apáticos, sin ánimos, ni ganas de nada, debéis de cambiar esa actitud, os enfermaréis, tú debes ser quien busques esas ganas de hacer cosas por salir de tu encierro, sobre todo por darte la oportunidad de ver lo bonito o lo bonita que es la vida, aún con sus problemas, digamos que estéis viviendo esta energía, algunos de vosotros, digamos que estáis con, bueno, también puede ser que os haya repercutido un poco ahora el cambio de la primavera, como yo digo, como yo digo, la estérmica primavera, pues digamos, esa falta de ánimo, de cansancio que sentís, o esas ganas de nada, como sale aquí, bueno, tenéis que cambiar de actitud, porque si no vais a enfermar, y bueno, y salir de ese encierro en el que os encontréis, porque digamos, que la vida es bonita, a pesar de sus problemas, o preocupaciones en el día a día, o aquella situación que estéis viviendo, pues también es una manera de deciros que, que si no vais a enfermar, que cambiéis un poco el chip, bueno, la oración que tenéis del arcángel Miguel, Dios mío, ayúdame a desligarme de esta situación, a confiarla gracias a la fe, en tu amor divino, y tu sabiduría infinita, con el fin de que cualquier problema sea resuelto, y cualquier persona sea aliviada, bueno, Dios se encarga de todo, en lo que os manda con este mensaje, la protección del arcángel Miguel, aquí vemos a una madre con su hijo en brazos, pero también puede representar a esa madre que os tiene en brazos, digamos, puede ser que estéis también con esa preocupación, vosotros o vosotras, referente a la salud de una madre, o una madre también, pues que está un poco preocupada también, digamos, por la salud de sus hijos, digamos, de todas maneras, digamos que Dios, y el arcángel Miguel, es la protección que os está dando, sobre todo para, para guiaros con esa fe y amor divino, con esa sabiduría infinita también, frente al problema, sea cual sea, esa preocupación que tengáis, para que cualquier persona sea aliviada, por eso os he dicho, puede ser esa preocupación que tenéis vosotros ante alguien, que os preocupa, a su salud o a cualquier situación que esté viviendo, o puede ser que también puede hablar de una madre, que tenga esa preocupación hacia sus hijos en algún tema también, que os esté preocupado también, digamos, sobre todo tenéis que cambiar, como bien dice aquí, ese ánimo que estáis viviendo, porque si no, al final, pues, digamos, que vais a caer malos todos, entonces, tenéis que reforzar ese ánimo, estos ángeles de luz, os dicen, yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar, traigo luz del cielo para iluminarlo todo, todo mejorará, ahora vive un ángel en tu casa dándote, y los ángeles de agua, os están dando, si os dais cuenta, es lo que yo os he dicho, son los sentimientos que estéis viviendo, las emociones, frente a la preocupación que tenéis, hacia una madre, o hacia, digamos, los hijos, digamos, frente a la salud, es una preocupación, sobre todo, estos maravillosos ángeles de agua, son los sentimientos, las emociones que estéis viviendo, sobre todo, os refuerzan con fuerza, y magia angélica, sobre todo, para que cualquier situación, pues, sobre todo, la dejéis en mano de Dios, que todo irá bien, también. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.